¡Suscríbete al canal! Antes de las semifinales, así es que todo puede pasar todavía Me parece que para el momento los subas están prácticamente adentro Vamos a ver qué tal va esta batalla De la que depende mucho, muchas gracias por ese pulgar hacia arriba Muchas gracias por todo ese apoyo a la liga Muchas gracias por todo ese cariño al canal Vamos directamente a la acción, vamos a saltar a ver Qué es lo que cada uno de estos entrenadores nos trae preparados Vamos a ver esta batalla del lado de Brancho Que trae a su Electros y a su Buddy Ese gran Entei de los Entei Mientras que Andy decide empezar con su Arcanine y con Landorus Leonidas Qué buen apodo, muy buen apodo para Landorus Que pone la intimidación Me parece que es una doble intimidación No, no es una doble intimidación Sí, es una doble intimidación para este equipo Ese Entei va a tener que irse sí o sí Estoy seguro Leonidas decide ir por un U-Turn Por un U-Turn contra Entei Muy rápido Obviamente no es muy efectivo Leonidas va de regreso para el lado de Andy Y viene Vanessa El Togekiss Togekiss Vamos a ver un Snarl para bajar el ataque especial de ese Electros Y Buddy recibe un segundo golpe Un segundo golpe por el lado de Buddy Electros va por un Knock Off contra Vanessa Que va a deshacerse de sus Depth Overs Posiblemente Quick Law Wow, Quick Law para Vanessa Vamos a ver un Protect por su lado Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer? Buddy va por un nuevo Snarl Vanessa se protegió Y el Snarl va a disminuir El ataque especial de Mr. Fluffy por ahora Es un golpe crítico Que bueno, no le hace mucho daño No importa Vemos un Willow Whis Que conecta contra ese Electros Un Electros posiblemente físico Por ese Knock Off Obviamente hizo tan poco daño Veamos cuánto daño hace ese Knock Off a Mr. Fluffy Nada Pero se deshace de su Citrus Veamos que Fluffy es posiblemente invertido En defensa física Y un Willow Whis Que conecta contra ese Togekiss Que conecta contra Togekiss Un Heat Wave Y Electros lo evita Y ahora va a recibir Buddy Ese Heat Wave Que obviamente no le hace nada de daño Nada, nada de daño Y un Air Slash Contra quien va a intentar conectar contra Buddy Va todo contra ese Ente Es todo contra ese Ente Y un Flamethrower Un Flamethrower después del Snarl No le hace nada de daño a Vanessa Que ya está quemada Recibe un poco de daño Para su HP y Electros También es un intercambio De daños de quemadura Buddy va por un nuevo Snarl Que obviamente esta vez Si va a afectar a Vanessa Pero No sé Que está demasiado Nadie está haciendo ningún cambio A pesar de toda esa baja En ataque especial Vemos un nuevo Snarl Buddy lo evita Pero ese Electros Lo va a recibir de lleno Buddy está casi a punto de caer Electros Se hace daño por el Se va a hacer daño por el Burn Y también ese Togekiss Que después de la baja De Special Attack De todas maneras Logra terminar con un Air Slash Y un Giga Drain Que va a conectar contra Mr. Fluffy Contra Mr. Fluffy Obviamente no es nada efectivo Apenas recupera un poco de HP De ese Electros Y Vanessa Empiezan a dañarse Un poco más por el Burn Igual que Electros También pierde más HP Todavía Por el Burn Y ahora viene Mamoswine Contra ese Arkanen Bueno es Thick Fat Obviamente Pero veamos Viene un Rock Slide Muy rápido Que conecta contra esos dos Pokémon Vanessa seguramente va a caer No, no lo hace Tampoco Mr. Fluffy Y vemos un Willowiz Que conecta contra ese Mamoswine Mala, mal, mal Mal Por los dentes Y un Mamoswine quemado No sirve de mucho Vemos un Air Slash Que conecta contra Mamoswine Y un Discharge Que va a conectar También contra esos dos Pokémon Seguramente es un doble KO Para ese equipo Mr. Fluffy se mantiene ahí Parado Como una roca Pero recibe la parálisis Mientras que Vanessa cae Vanessa cae Es el primer Pokémon En caer del lado De los Salamans De los Cyber Salamans Que si ganan esta batalla Se aseguran un lugar En las semifinales Y ahora viene Candy Candy El impresionante Candy Ese 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 gran Pokémon De los Cyber Salamans Un Gigadrain Por el lado de Electros Contra Mr. Fluffy Increíble Contra Mr. Fluffy Prediciendo el Protect Por el lado de Candy Candy Sí se protegió Pero no pasó nada Mr. Fluffy va por un Heatwave Que va a conectar Super efectivo Contra Mamoswine Seguramente logre el KO Desde ese rango Sí Y es un crítico Además de todo Contra Mamoswine A pesar de ser Súper efectivo Lo destroza No importó que sea físico La verdad No creo que haya importado Que sea físico Para nada Contra ese Gastrodon Era el nombre que se me iba Perdón Gastrodon Y ahora viene Garados Un gran Pokémon También Muy muy De miedo Vamos a ver La intimidación Que pone contra estos dos Pokémon No va a importar mucho Por ahora Pero vemos un Earthwave Que va a conectar Súper efectivo Contra Mr. Fluffy A pesar de que tiene Uno o dos de HP Por ahora Así es que va a caer también Y contra Candy Que logra un 25 20% de daño No es muy importante Pero Veamos si termina contando La final Y el Gigadrain Que conecta contra Candy Obviamente Después de la baja De Special Attack No importa que sea Súper efectivo Pero por lo menos Le quita un 30% de HP 40% de HP Diría yo Y un Skull Que conecta contra Garados Seguramente buscando el Burn Pero no lo logra No logra el Burn Candy se recupera un poco Un poco de su HP Con los Leftovers Y Electros Pierde por el Burn Pierde la misma cantidad Por el Burn Y viene Leonidas de vuelta Para poner una nueva Intimidación Muy buena estrategia Muy muy buena idea Por el lado de Andy de los Evers Obviamente Andy es un Gran batallista Ya lo hemos visto Que se ha lucido Muy muy bien Últimamente En todos sus batallos Y viene Bombón A su Mega No se hace esperar Y pone más Intimidación todavía Contra ese Garados Le va a hacer mucho Mucho daño a Garados Viene un Rock Slide Super efectivo Contra Garados No se si logra el KO Por ahora No logra el KO No logra el KO Garados Se mantiene ahí El Witness Policy Que se activa Y va a pegar No sabemos a que va a pegar Electros Finalmente cae Después de haber aguantado Tantos golpes ahí Y el Flinch Lastimosamente El Flinch Contra Garados Ahora viene Aerodactyl El Mega De los Ente Y todo el mundo Está muy nervioso Como para comerse Su verde Y va directo Por su Mega Evolución Vamos a ver esa Mega Evolución Por el lado de Aerodactyl ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de brancho De los Ente Y Bombón Obviamente también Tiene que ir por su Mega Evolución Porque es el Mega Uno de los más grandes Megas De esta De esta liga De esta temporada De la liga Vemos un Protect Por el lado de Garados Seguramente esperando Un nuevo Rock Slide Por el lado de ese Leonidas Leonidas lanza El Rock Slide Que va a conectar Contra Aerodactyl Le va a dañar Normalmente No es Super efectivo Contra Aerodactyl Y un nuevo Rock Slide Que conecta también Para Leonidas Y Bombona Super efectivo Para los dos No, para Leonidas No Y el Hyper Voice Garados se protegió Y Aerodactyl Va a caer ese Mega No, wow No cae ese Mega Porque es tipo volador Y lo resiste Vemos un White Guard Para el lado Bien Muy buena idea Vamos ¿Qué va a pasar? Inesperado eso El White Guard Evita el Rock Slide Garados El Hyper Voice También lo evita Garados Va por un Dragon Dance Impresionante Movimiento Qué gran turno Para los Entei Increíble Increíble Garados Decibe un boost De velocidad Y de ataque Un nuevo White Guard Que conecta también Para el lado De los Entei El Unidas Va por un Rock Slide Que falla Y el White Guard Lo protege El Double Edge Seguramente Contra Garados Veamos si Garados Vive eso No, no logra Sobrevivir Lastimosamente El Dragon Dance No sirvió de mucho Por ahora Pero muy buena estrategia Muy buen intento Por el lado De los Entei Y ahora viene Kingdra Kingdra Un Pokémon de miedo También La Unidas decide irse Tal vez por la presencia De ese Kingdra No sabemos Y vuelve a salir Candy Candy Que puede gualear Ese Kingdra Toda la vida Y también hacer mucho daño A ese Aerodactyl Que decide Por un nuevo Rock Slide Y va a deshacerse Del Mega De los Cyber Salamence De este Salamence Bombona Un gran Pokémon Acaba de caer Ahora mismo Acaba de caer Y Kingdra Va por un Ice Beam Que conecta Contra Candy No se si logra el KO Creo que no No, para nada Le hace Le hace la mitad del daño Del HP que tenía Pero Candy sigue ahí Recuperándose Con los Leftovers Y ahora viene Soraya Otro Pokémon Muy temible Del lado De los Cyber Salamence Vemos un Protector Para el lado de Candy Un muy buen Protector Muy oportuno Y Soraya Va por un Mug Punch Contra el Aerodactyl Que va a lograr el KO Seguramente si Logra el KO Contra ese Aerodactyl Y vemos un Ice Beam Que va a conectar Contra Soraya Efectivamente Súper efectivo No se si sea un KO No por el Focus Sash Que traía Soraya Muy bien Muy interesante No sabemos Que va a pasar Ahora mismo Candy y Soraya Contra Kingdra Y Kingdra Va por un nuevo Ice Beam No puede protegerse Nadie Soraya va a caer Finalmente Finalmente Soraya cae Y ese Kingdra Tiene todo su HP lleno Que es lo que va a pasar Vemos un Skull No se si logre Si logre el Burn A estas alturas del juego Contra Kingdra Obviamente no es nada Efectivo Y si logre el Burn Contra ese Kingdra Impresionante Mientras que Candy Sigue recuperando Un poco más De su HP Vemos Que va a pasar Quien va a ganar Esto va a ser Un 1 a 0 Finalmente No Leonidas Todavía está de pie Todavía está de pie Para hacer mucho Mucho Para moverse De tantas formas Contra ese Kingdra Vemos un Protect Por el lado de Candy Cual era la estrategia Con este Kingdra No sabemos Porque se quedó solo Y vemos una explosión Para terminar Este primer tiempo Con un 1 a 0 Me parece Que va a ser un 1 a 0 Candy se protegió Kingdra cae Leonidas también Cae lastimosamente Y creo que esto termina Siendo un 1 a 0 Me atrevo a decir Un 1 a 0 A favor de Los Salamans Muy bien Es la primera batalla Y así es como termina Si es un 1 a 0 Para los Salamans Impresionante No sabemos Que va a pasar En el segundo tiempo Todo puede suceder Tal vez Andy logre La ventaja O Brancho Se ponga adelante A pesar de Haber terminado Con un punto En su contra En el primer tiempo Vamos a saltar Directamente A ver Que es lo que pasa Y estamos aquí Para empezar Este segundo tiempo En este mismo instante Dejen con su hashtag Apoyo a Y a quien apoyan Quien creen que va a ganar Este segundo tiempo Tal vez Los Entei O tal vez Los Cyber Salamans No sabemos Que va a pasar Vamos a saltar Directamente La acción Quien se va a llevar Los 3 puntos Para el día de hoy O sea Tal vez sea un empate No sabemos No tenemos idea Que va a pasar Vemos esta batalla Del lado De los Entei Y vemos que Brancho decide Empezar con Entei Su mascota Y con ese Kindra Mientras que Andy Decide empezar Con Mr. Fluffy Y con ese Gran Candy Pokémon muy conocidos Ponen Mr. Fluffy La intimidación Es a Canaan Contra estos dos Pokémon Contra Entei Es contra quien más Sirve obviamente Y Candy decide Ir por el Protect De ese Gastrodon Se protege por ahora Mientras que Kindra va por un Dragon Pulse Que va a conectar Contra Arcanine Vemos cuánto daño Le hace Wow Casi 50% Diría que un 20 Que un 40% Tal vez Y un Solar Beam Que viene Absorbe Y el Protect De Candy Justo a tiempo Brancho quería sorprender Pero no lo logra Por ahora Por ahora No lo logra Con su Body No con Mr. Body Sino con Body Pierden su ataque especial Estos dos Pokémon Y aparte pierde su ítem Ese Entei Que decide irse No tiene Nada que hacer ahora Después de ese Protect Y viene Electros Que sabemos que tiene También el Giga Drain Viene un nuevo Dragon Pulse Contra ese Entei Que logra más daño Todavía No Menos daño Por el Snarl Que fue muy muy acertado En el turno anterior Para el lado De los Cyber Salamones Y un Heat Wave Que va a conectar Contra estos dos Pokémon Sin mucho efecto Wow A pesar de que le hace Casi 50% de daño A Electros Porque es un crítico Y además de eso Logra el Burn Logra el Burn Contra Electros Vemos que un Skull Conecta contra él También Pero se queda ahí Recibe un poco de daño Todavía más Es Electros No sé que va a pasar Candy decide ir por un Protect Seguramente Demasiado acertado Por ahora Demasiado acertado Un nuevo Dragon Pulse Que conecta contra Kingdra Contra Mr. Fluffy Por el lado de Kingdra Y Log Le quita demasiado HP Le quita mucho HP Pero sigue ahí parado Porque es defensivo Muy buen Pokémon Por ahora Electros Cae Electros es el primer Pokémon En caer del lado De los Entei El primero en caer en el segundo tiempo Y viene Buddy Una vez más Para intentar tal vez Poner el Heat Wave No sé O tal vez Un Nuevo Solar Rhyme Un nuevo intento de Solar Rhyme Aunque sin su ítem No tendría mucho sentido Viene Vanessa El Togekiss Y Vemos un Dragon Pulse Que no afecta a Vanessa Un cambio muy oportuno Y el Will-O-Wisp Que va a quemar A Candy Quema a Candy Un Candy quemado Un caramelo quemado Por ahora en el campo Que conecta con un Skull Contra ese Entei Super efectivo Pero obviamente No logra el daño No logra el Kao No logra el Burn tampoco Así es que está muy bien Por ahora ese Entei Kindra decide irse Contra Teniendo un ataque De tipo Hada De ese Togekiss Y viene Gaara 2 Viene Gaara 2 Para recibir Que no sabemos Que va a recibir todavía Pero decide poner La Intimidación Sin mucha importancia Porque son dos Pokémon Que con ataques especiales Y el Heat Wave Que va a conectar Contra Vanessa Sin hacerle mucho daño Por ser defensivo especial Y Candy también Así es que no vemos Mucho daño El Dazzling Glam Que finalmente lanza Este Togekiss No es efectivo Contra ninguno De los dos Pokémon Pero logra el Kao Contra Entei Y un Earth Power Que no afecta a Gaara 2 Muy bien predicho Por ahora Muy buen cambio Por el lado de los Entei Candy recupera un poco De HP Pero pierde más todavía Por el Burn Y que va a pasar ahora Viene Mamoswine Viene Mamoswine Para un Ice Shard Para... Ya vimos Ya vimos lo que iba a intentar hacer Mamoswine En el primer turno Ya sabíamos Lo que quería hacer Y es el Icicle Crash Contra ese Pokémon Volador Que le hubiera hecho mucho daño Y Gaara 2 Va por el Dragon Dance Va por el Dragon Dance Aumenta su velocidad Y aumenta su ataque Y tiene todavía De largo Para poder atacar A quien él quiera Viene ese Scalph Que va a conectar Contra Mamoswine Super efectivo Logra dejarlo Con apenas 35 de HP En rojo Y Candy Se recibe Un poco de daño Por el Burn Para terminar con este turno Por ahora Seguramente Gaara 2 Va a atacar primero En este turno Y vemos un Follow Me Por el lado de Kan DS Togekiss Vanessa Gaara 2 Va por un segundo Dragon Dance Un poco ambicioso No sé qué tanto Qué tan bien resulte este Doble Dragon Dance Para Gaara 2 Pero seguramente Está causando terror Para los demás Pokémon Vemos un Icicle Crash Que conecta contra Vanessa Seguramente le va a hacer Un KO Para ella Si Vanessa cae Vanessa termina cayendo Obviamente un Icicle Crash Muy poderoso Por el lado de Mamoswine Y un Scalph Que conecta contra él mismo Para terminarlo Así en este turno Pero tenemos ahí A un Gaara 2 Con un Doble Boost De Dragon Dance Subido a Dos niveles Del ataque Dos niveles La velocidad Si me preguntan a mí Estuviera aterrado Por ahora Por el lado De los Cyber Salamans Viene Aerodactyl Mega Aerodactyl Para asegurarse De que no ataquen A su Pokémon Nadie puede comer Berries Y sabemos que tiene El Wild Guard El Wild Guard Que va a ser muy efectivo En el momento De defender a ese Gaara 2 Vamos a ver Qué tal le va Leonidas decide irse Solo salió Para poner la intimidación Seguramente viene Una nueva intimidación Por ahora Y viene Mr. Fluffy Viene Mr. Fluffy Y no sabemos Qué es lo que va a pasar No sabemos Qué es lo que va a pasar Solamente para intimidar Ese Gaara 2 Con un ataque Destructivo Pero con una velocidad Todavía más Miedosa Todavía más Uff Vemos la Mega Evolución Por el lado De ese Aerodactyl No sabemos Qué va a ser Gaara 2 Por ahora Va por un nuevo Dragon Dance Sin miedo El Dragon Dance Por ahora Y Aerodactyl Qué es lo que va a ser Qué es lo que va a ser Ese Aerodactyl Tan rápido Va por un Aerial Ace Que conecta contra Candy Y logra mucho daño En realidad Vemos un Skull Contra ese Gaara 2 Buscando tal vez El Burn No sé si lo logra Lo logra Lo logra Increíble Logra el Burn Muy Mucha mala suerte Para el lado De los Ente Mucha Mucha mala suerte En realidad Gaara 2 Recibe La quemadura Por ahora Y Candy También Pierden los dos Un poco más De HP Tal vez Gaara 2 Esté en su mismo Nivel de ataque Pero su velocidad Es totalmente Destructiva Estaba preparado Para ese Gaara 2 Me parece Candy Y el Aircoy Que va a conectar Contra ese Mr. Fluffy Iba a lograr el KO No puede ser De otra manera No puede ser Que no logre el KO Si desde ese rango Obviamente Y con el ataque Aparte de eso Fue un crítico Tenía que haberlo terminado Si o si Tenía que haberse terminado Ahí Viene un Rockslight Contra Candy Que se había protegido Así que no le hace nada de daño Sino que Recupera un poco Por los Leftovers Y pierde todavía más Por el Burn Estos dos Pokémon Están quemados No sabemos Cual de los dos Va a caer primero Porque Candy Tiene la ventaja De los Leftovers Así que prácticamente Están empatados En HP Viene Leonidas Una vez más Para poner la intimidación De nuevo Un Waterfall Podría terminarlo De todas maneras A mi forma de pensar Yo creo que Un Earthquake Wow No me esperaba para nada Un Earthquake En este punto Después de que vengan Leonidas Pero seguramente Solo quería deshacerse de Candy Y nada Nada más Pero no Ni siquiera Si logra deshacerse de Candy Viene un Rockslide Contra Garados Va a ser un KO Para él Y obviamente Aerodactil Se queda ahí todavía Con un poco de HP Resistiendo un poco más Vemos un Rockslide Que va a conectar Contra estos dos Pokémon Obviamente logrando El KO Contra Candy Seguramente sí Candy cae Leonidas Lo toma muy bien Y Se mantiene ahí Con Diría yo El 90% De su HP Y vuelve a salir Kingdra Kingdra Vemos ahora Contra Bombón Es un duelo de dragones Obviamente Bombón No tiene las de ganar Pone una intimidación Por ahora Contra este Contra Aerodactil Que va a importar Solamente contra Aerodactil Y va directamente Por su mega evolución Vimos que Ese Aerodactil Pudo manejar a Bombón En el primer tiempo Vamos a ver Que pasa ahora mismo Bombón va por un Protect Seguramente esperando El Rockslide Por el lado De ese Aerodactil Va por un Wild Guard Esperando Otro Lluvia de rocas Por el lado De Leonidas Y Bien Latina Buena predicción Y vemos un Ice Beam Cuatro veces fuerte Contra Leonidas Va a lograr el KO Seguramente Sí Es un KO Para Leonidas Y el Wild Guard El Wild Guard Puede ser todo En este turno Puede ser todo En este mismo turno Viene Soraya Vuelve a salir Soraya Que seguramente Va a poner un Mug Punch Contra Aerodactil Pero Aerodactil Es mucho más rápido Va por el Aerial Eid Haciéndole muchísimo daño Soraya Pero por suerte Tiene el Focusage Se queda con uno De HP por ahora Kindra va por un Ice Beam Contra King Contra Soraya También No Contra Bombón A cuatro veces de efectivo One Hit KO Por el lado De ese Kindra Impresionante turno Vemos que es lo que va a hacer Ahora Soraya Va por un Rock Tomb Contra Aerodactil Y va a lograr el KO Seguramente Si logra el KO Aerodactil Acaba de caer El Mega Los dos Megas De cada lado De los equipos Cayeron Y Kindra No tiene nada más Que hacer Que conectar Un Ice Beam Y lo que estamos viendo Aquí Es un empate Uno a uno Mis amigos Pokémon Esto se va Esto se va a muerte súbita No sabemos Quien va a ganar Es un uno a uno Para los dos equipos En cada tiempo Y yo voy a estar De vuelta enseguida Con esa muerte Y estamos aquí De vuelta Con esta muerte súbita Y como pueden ver Andy volvió a traer Los mismos Pokémon Que para la muerte súbita Contra los Zubat No sé si no la vieron Si no la vieron Vayan y miren Es una impresionante batalla Y Brancho Decide traer a Mamoswine Y a su Electro Muy interesante decisión Por el lado de Brancho No sabemos que va a pasar Vamos a tratar directamente La acción Si es que les encantó esto Un pulgar para arriba Si es que les encantan Las muertes súbitas Y la idea de estas batallas Y terminar así Porque podría llevarse Cada uno un punto Pero no Deciden que quieren Todo o nada Vamos a ver esta muerte súbita Que es lo que pasa Mamoswine y Electro Saltan al campo Y también Bombona Y dos Clops Un gran Pokémon También ese dos Clops Vamos a ver Que es lo que pasa Interesantes elecciones Por los dos lados Muy muy interesantes elecciones Pero el Icicle Crash O el Ice Shard Pueden destrozar a ese Bombona Vamos a ver Que tanto daño puede hacer Mamoswine Depende mucho de su item Depende mucho del item Que esté cargando Bombona va por un Protect Muy buena idea Empezar con un Protect Para Bombona por ahora Y Mamoswine Va por un Blizzard Increíble Blizzard Que va a atacar A estos dos Pokémon Obviamente Bombona Se protegió Dos Clops No le hace casi nada de daño Y el Knock Off Súper efectivo Contra los dos Clops Se deshace de su Eviolita Seguramente una Eviolita Sí Adiós de Eviolita Para ese dos Clops Y el Willowiz Mamoswine Evite el Willowiz Impresionante Turno para los Entei Demasiado bueno Demasiado buen turno Para los Entei Y el Draco Meteor Que conecta contra ese Electro Le hace mucho daño Y ahora pierde El ataque especial Bombona Vemos un nuevo Blizzard Que conecta contra los dos Pokémon Discharge Que no afecta Mamoswine Y vemos que conecta Contra Bombona Y contra dos Clops Obviamente dos Clops Está haciendo mucho más daño Y el Willowiz Finalmente termina conectando Contra Mamoswine Vemos un nuevo Blizzard Obviamente va a venir Un nuevo Blizzard Mamoswine especial Mamoswine especial Increíble Increíble decisión Por el lado de Brancho Mamoswine especial Para atacar con Blizzard Un Double Edge Que va a conectar Contra quien Contra Electros Está todo el ataque Enfocado en Electros Pero todavía se mantiene En pie Gran defensa de Electros Mamoswine va por un Rock Slide Que conecta contra los dos Pokémon A pesar de estar quemado No hace mucho daño A Bombona Por el hecho de estar quemado Y el Discharge Veamos si logra el KO Finalmente contra este Pokémon No logra el KO Pero la Parálisis Si La Parálisis Si lo hace Dios No puede ser Y el Flinch Que gran turno Para los Que gran turno Para los de Ente Y en este mismo instante Se recupera con los Leftovers Ese Electros Mamoswine recibe el Burn Recibe la quemadura del Burn Y el Blizzard Que finalmente Conecta contra estos dos Pokémon Para lograr El No, no Pensé que iba a ser el doble KO Pero el Dusklob se mantiene Ahí en pie A pesar de haber perdido Su Violita Seguramente El Giga Drain El Giga Drain El último ataque de Electros Termina con esta batalla Y esta muerte súbita Son tres puntos Para los Ente Y mis amigos Pokémaniáticos Así es como se termina Esto Los Salamans Que estaban a la cabeza Terminan esto Con dos victorias Y dos derrotas Los Entei También terminan esto Con dos victorias Y dos derrotas Y todo depende De que es lo que pase Entre los Nocturl Y los Subat En la última batalla De la Liga de Entrenadores Extraordinarios Les adelanto Los Subat Ya están adentro Si los Nocturl ganan Entran Pero si pierden Depende de por cuanto pierdan Para que cualquiera De los tres equipos Los Entei Los Cyber Salamans O los Nocturl Pasen a las semifinales Increíble Este final de impacto No se pierdan La última batalla De las eliminatorias De la Liga Que va a estar pronto En el canal Después de este video Sin más Ni más que decirles Muchas gracias Por quedarse hasta el final Yo soy Nipo Queeruz Me despido Hasta el próximo episodio Chao